Vamos a hablar de Fabiola, después hablaremos de Tamara Petinato y estos chats, estos supuestos chats que le habría enviado al expresidente, pero hoy la noticia más importante tiene que ver con algo que ya había anunciado la ex primera dama Fabiola Yáñez, que era la aparición de nuevo contenido, nuevo material, en este caso un video donde se la puede ver con el ojo hinchado que se está haciendo, poniendo como algo, esto es como se hace un tratamiento para desinflamar. Exacto. Es frío, ¿será? Claro, algo así, se mete en la ladera a veces. La ladera, exacto. Bueno, así es y bueno, lo que dice gente que está muy cerca de Fabiola, aparte que esto lo hace para que obviamente la causa, esto recién empieza, que continúe, tiene que ver, como te decía al principio, para no correr el foco de lo que es verdaderamente importante como... La violencia de género. La violencia de género, porque si no, obviamente que por ahí es más atractivo enterarnos de algo que tenga que ver con algún romance que haya habido en un momento, que ver la realidad crudamente como lo que estamos viendo, como un expresidente golpeaba a su porta. Es que me parece que ese es el tema, es un tema importantísimo porque si esto se comprueba, me parece que, digo, hay muchas cosas que se van a tener que tomar, por ejemplo, sacarlo a él, me imagino, digo, así como sacaron en su momento a los genocidas, ¿entendés? No puede tener un trato preferencial como expresidente. Sí, bueno, ya... ¿Y jubilación? ¿Y jubilación y privilegio y un montón de cosas? Me parece que, digo, nada de persona honorable. Lo que pasa es que se cubren entre ellos porque lo de la jubilación ya pidieron y dijeron, no, la jubilación la va a tener, o sea que ya arrancamos mal. Sí, pero si se comprueba, ponele, si se comprueba que él era un golpeador. Bueno, ya no somos la justicia, pero está más claro que el agua, María Cantero, su secretaria histórica de Alberto Fernández, 30 años de relación, ratificó ante la justicia como testigo, ¿no?, imputada, de que ella sí sabía de estas cuestiones y de los chats y de que Fabiola la tenía al tanto de que Alberto Fernández la golpeaba. O sea, ya lo dijo la propia protagonista, ahora también aparece una persona de la máxima confianza del presidente, que está complicada por una causa, de la de los seguros por corrupción, pero por otro lado, es antigua y dice, sí, es verdad, yo lo sabía. Alicia Barrios, la periodista, no sabía de los golpes, pero sí sabía de que había una violencia psicológica. Yo creo que hay un montón de gente que lo sabía y que de a poco, cuando les toca, digamos, depende el grado de responsabilidad que les va a caber, van a decir sí o no. Este video es para los que también dudaban de si era maquillaje o no el ojo. La verdad que me parece que, ¿se acuerdan? Sí, claro. A poner en duda de que estaba el maquillaje y la verdad que eso demuestra... Terrible. ¿Y quién podía dudar de esta denuncia cuando ni siquiera la había efectuado ella? ¿Por qué esto surgió de la causa de los seguros? ¿Entendés? Y eso no lo iba a hacer, sino que... El primero que dudó fue el presidente, dudó, bueno, obviamente se va a defender, pero él dijo que era un tratamiento estético. ¿Se acuerdan en la nota que él da, la primera nota? Bueno, la foto de Olivo dijo que era mentira. Por eso digo, el presidente dice que es un tratamiento estético y que vemos la imagen que es clarísima, esta imagen de Fabiola. Julia Megolini dudó públicamente. Digo, y no quiero llevar el tema debate chicana fácil, pero dudó. Dudaron de la palabra de Fabiola y dijeron que su palabra estaba devaluada. Y la verdad que, mirá, ¿quién puede dudar de esta imagen? Cuando salieron las primeras imágenes de Fabiola con los golpes en la cara, empezaron, ¿no? Si era maquillaje, si no era maquillaje. Y, bueno, se escuchó a médicos explicar a veces que el golpe, era claro que el golpe no era en el ojo, sino que era en la parte superior de la ceja. Y si vos ves el video, ahí se ve perfectamente que ella tiene el golpe acá y que el hematoma va bajando. Por eso es que yo no tenía el ojo, que decían, insectado en sangre, ni rojo. Igual yo digo, ¿por qué la gente se pone a cuestionar? Claro, pero dicen, bueno, es maquillaje, no es maquillaje, no dicen, un expresidente, un expresidente hizo esto. ¿Qué vamos a hacer si esto se comprueba? Chicos, es una pregunta. Porque la verdad que no puedes estar en un podio como una persona honorable. El tema es qué va a hacer la justicia, porque nosotros dependemos de la justicia. Esto evidentemente lo filtra Mariana Gallego, ¿no es cierto? Supongo. Es parte de las pruebas, claro. Bueno, pero todo llega así. Eso que se ve de fondo. Lo que pasa es que en medio de esta parandulización no está mal que esto suceda. No, no, por qué. Porque la verdad, para no desviar el foco importante que tiene que ver con la violencia de género. Me parece muy bien que esto vuelva... Es como cuando te salís de la ruta, pero volvés a encauzarte. Me parece muy bien que esto se eleje, eleje el tema. Lo que se ve de fondo del video, ¿es la quinta de olivo? No, 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 no. Eso sería algo más fuerte todavía. No, no parece bien. Ella poniéndose ese frío. Esto ponen el año 2021. No sé, Cari, contame entonces ahora, ¿cómo está la causa? Bueno, ahora de a poco van a ir todos los testigos, los que están citados, algunos los cambiaron. Sofía Pachi tenía que ir hoy y la cambiaron, si no me equivoco, para el lunes. El médico, el doctor Saavedra. Me gusta decir el apellido Federico Saavedra porque siento que es de una irresponsabilidad. Cuando un médico que es una profesión tan admirable, ¿no? Porque te salva la vida. Entonces pienso, ¿cuánta gente sabía de esto? Y por el poder, porque el poder depende de qué lado estás. Si estás cerca, también te quemás, ¿no? Es como el sol. También asusta porque tal vez haya habido gente que la vio Fabiola así y que le dio miedo porque ¿a dónde va a ir a hablar? Es muy terrible. Bueno, hay un chat que se filtró de María Canteros que dice justamente eso. Dice, yo no me atrevo a decirle nada porque me mata a mí, te mata a vos, le dijo. Sí, y 30 años de cercanía. Queda eso en el chat. Entonces habla de algo que tiene que ver con el carácter de él, ¿no? Que la gente que lo conocía... Estaba en cólera muy rápido. Tal cual. Pero bueno, ahora por el momento vamos a dejar este tema acá. Obviamente seguiremos informando porque la verdad es que es tremendo lo que está sucediendo. Pero quiero comenzar primero con el ping-pong. ¿Con quién empezamos? Con Guido Zafora. Yo soy Flor y seguimos con el tema de violencia de género. Vamos a hablar de Julieta Brandi que está a un paso del juicio oral. Hablé con Julieta. El miércoles hubo una audiencia preparatoria que es la última audiencia antes del juicio oral. En esa audiencia estaban todos. Estaba Julieta, estaba Contardi, estaban los abogados de ambos, los fiscales. La verdad que Juli la está pasando muy mal. Bueno, Juli es un claro ejemplo de la violencia de género, la violencia institucional. Económica. Porque la verdad que lo que viene pasando hace tantos años y esto no llega a ningún lado, expone. Entonces por eso espero que lo de Fabiola Yanis no quede en la nada. Porque la verdad que... ¿Hace cuánto que viene anunciando? Absolutamente, sí. Y las cosas que vivió. Sí, las cosas que vivió que son tremendas. Los que pudimos acceder al expediente sabemos que vivió una historia de terror. Sí. Realmente, Julieta. Ahora la justicia tiene cinco días para resolver. Fuimos a buscarla, Julieta. Hablamos de todo y nos cuenta ella en primera persona cómo está viviendo esta situación. El libro. Me interesa el libro. Me interesa la Prandi escritora. ¿Cómo están dando el libro? El libro es un éxito y me tiene muy feliz y orgullosa. De hecho, ya hay dos colegios que se pusieron en contacto conmigo porque están armando talleres para prevenir la violencia de género. Por suerte, cada vez se escucha menos la frase ¿Y por qué lo dice ahora? ¿Y por qué lo cuenta ahora? ¿O por qué? Porque lo denuncia cuando puede la víctima. A mí me agota escuchar a veces cuando la gente pregunta esa pavada. ¿Cómo está funcionando la familia ensamblada? Muy bien. Muy bien. Somos un montón. El único problema es hacer la cena, ¿viste? Que es un montón. ¿Quién se encarga? No, no, no. Trato de encargarme todo lo que puedo. Tengo ayuda en casa y tengo quien me da una mano. ¿Van a ir al programa de Susana Jiménez como primeros invitados? De verdad, de verdad, de verdad. Digo, ¿cómo se entera este señor que yo todavía ni contesté? Tengo una invitación en el WhatsApp que todavía no respondí ni hablé con Emanuel y vos ya me lo estás preguntando. No tengo idea. No sé ni cuándo es la fecha, no sé de qué se trata. Bueno, el reportaje de Susana. No, no sé si es un reportaje o quieren que juguemos. No sé, no sé, no sé. ¿Más tranquila? Estoy más tranquila, sí. Estoy un poquito más cerca de tener un juicio, así que estamos bien. El humor. Tengo que ir para bien porque es lo que yo quería. Es lo que yo quiero. Darle un cierre a toda esta etapa de mi vida que ya está para mí completamente terminada. Solo que necesito un cierre porque necesitas su justicia, ¿no? Como un balance de equilibrio. Y ya está. ¿Y crees que llega ese final? Llega. ¿Pronto? Pronto. La verdad que cojones que tiene esta mujer y creo que de verdad no puedo salir de lo de Alberto Fernández. La verdad que se comprueba. Creo que va a sentar un precedente importante para todas las Julietas Brandi, para todas las mujeres que son abusadas diariamente en Argentina porque la verdad que es tremendo. Es tremendo porque no hay consecuencias y lo ves que lamentablemente para la gente que abusa, para la gente que no paga los alimentos, no hay consecuencias para los golpeadores. Y la justicia mucho tiempo miró para otro lado. Por suerte sale el juicio oral. Hay que ver ahora qué dictamina la justicia. Yo creo que el lunes o martes tendremos la definición final. Pero me parece interesante también que Julieta pudo volcar todo eso a su libro. Está yendo muy bien. Hay escuelas interesadas como contó Julieta en que ella pueda expresar y contar cómo vivió la historia y qué es la violencia de género para que los más chicos y las más chicas puedan entenderlo en primera persona. Y un detalle, voy a algo más frívolo, Flor, viste que contó que Susana la llamó para un juego. No para una entrevista, para un juego. ¿Sabés qué juego vuelve al programa de Susana? Y esto, te digo la verdad, fue idea de Florencia del AVE. Porque me acuerdo cuando lo hablamos hace tres meses que yo conté cosas de Susana. Bueno, vuelve, mi hombre puede. ¡Sí! Mi hombre puede, ¿se acuerdan? Me ganó un auto yo ahí. ¿Cuál era? ¿Cuál era el de las parejas? Parejas. Los hombres hacían desafíos y las mujeres lo ayudaban desde afuera. Bueno, vuelve ese juego de Susana y ahí llamaron a me encantaba ese juego. Y a Emanuel Ortega. Muy divertido. Me acuerdo que la última prueba fue, tenían que destapar un, descorchar una botella y Pablo te acostumbra, me imagino esto. No sabés, claro, no sabés lo que fuera como que ganamos el mundial. taná, taná, taná. Están buscando parejas para ese segmento. Espectacular, me encanta, así que bienvenido. Era divertido. Sí. Era divertido, muy divertido. Que estaba, estaba con Nazareno lo hacía ella. Con Nazareno. Con Nazareno Motola. Con Nazareno Motola. Con Nazareno Motola. Las Militantas. Que ese juego es un juego muy heteronormativo. Ah, ya. Porque la mexicana no puede ir a jugar ahí. ¿Vos sabés que pensé en vos? Ay, mi marida. Mi marida. Mi marida. Si, mi esposo puede. Si se trata de contigo. No, mi pareja. Mi pareja. Claro, porque podés jugar. No dejara nadie afuera. Déjese, joder. Póngale mi hombre. No, termina. Igual, viste que a Susana me diga así, mira, Feynman, no me gusta. No, no. Claro, está bien mi marido. Mi marito. Pensé en hacerlo en última vez. Lo machirú lo suelto, última vez. Perfecto. Por eso ni su último. Bueno, vamos a continuar con esto. Le mandamos un beso a las tú. Y vamos con Tim Uffael. Exactamente. Y vamos con un tema serio también que tiene que ver con la denuncia de Guadalupe Baja. Una colega periodista que involucró a Romina Uri en una visita alargada supuestamente que Romina Uri desmiente. Esto tiene que ver obviamente con Alberto Fernández, con lo que se habló de una, de otra y lo demás. Guadalupe tenía una agenda que tiene que ver con ingresos y egresos. Y lo que dice Romina es que ella nunca estuvo en casa de gobierno. Que ella estuvo en Olivos con ese grupo de diputados. Ella misma, recuerdo, subió la imagen embarazada que era la época todavía del barbino. Sí. Y que si hubo un tiempo más que a veces, claro, te ponen ingreso 18.40 y hasta que te atiende el presidente tardás dos horas y por eso puede ser que... Pero que dice que ella no fue sola. Ella lo que dice es eso, pero la tenemos en nota, así que escuchala a Romina Uri Romina, tuviste un fuerte cruce con Guadalupe Vázquez. Sí, sí. ¿Cómo lo viviste vos? Me sorprende su enojo porque le estaba justamente dando la posibilidad de descargar, hacer su descarga o dar su versión y explicándole que era una planilla oficial lo que yo manejaba como información. Y fíjate que también se muestra un recorte de algo que ni se ve porque después me dice fíjate que algo que no tiene que lo pueda hacer yo me dice, claro, yo por ingenua, no sé y es verdad. Si quieren creer que me crean, si no me quieren creer no me crean, no me importa, chicos, yo voy a tomar cartas sobre el asunto y listo. Así que, quien miente, quien no, alguien está mintiendo de los dos lados, no sé si es oficial o no es oficial lo que está sacando ella o si también a ella o están haciendo ellos algo para dañar o para también tipo, viste, como se dice, tapar otras cosas. Pero el chicaneo ese, la verdad que, me lo paso por todos lados, la verdad, pero por eso digo, chau, listo, no quiero hablar con vos y listo, ya está. Nunca fui a Casa Rosada, nunca lo fui a ver, nunca estuve ahí como dicen ese día, nunca fui y sí fui, obviamente, al brindis, que yo estaba embarazada de mi nena casi de ocho meses, que fue con todos mis compañeros y estuve y fue una foto que yo la publiqué en mis redes que no era nada oculto que se sacó. La gente que me conoce, la gente que me quiere, mi familia, mis amigos, saben cómo soy, saben la verdad y con esto me bastacida, hinchan mucho las pelotas porque hay gente que no te conoce entonces tiran de mierda y hay gente que se la cree pero bueno, no importa qué va a hacer, es parte de todo este show. Es complejo, la verdad que es muy delicado porque que te involucren con una situación así, te deja cómodo, la verdad que está bien, entiendo su ojo. Está bien que se defienda. Está bien que se defienda, sí. En el caso igual de Romina, a ver, no sé, a ver, las fuentes de, la respeto a Guadalupe Vázquez como periodista pero también escuché que contaban que a mí lo que me da un poco de vergüenza de Romina es que haya sido diputada no teniendo, digamos, los títulos y ella diciendo, bueno, cualquier, bueno, por eso, a ver, ella dice que no miente pero también decía que se moría de hambre cuando estaba en la casa y después nos enteramos cuando salió que no era así. Entonces, dejame el beneficio de la duda sobre este tema hasta que haya más pruebas. Yo he sido recontra crítico con Romina y hay un montón de cosas que lo sigo siendo. Por ejemplo, lo que acabas de mencionar, el tema de que fue una diputada que no presentó ¿Y los diputados que hay hoy? También. Está bien, pero ahora hablamos de ella. Pero lo que digo es de ahí a ponerla en duda con que si se encamó o no con Alberto Fernández, eso es otra cosa. O sea, una cosa va por un lado y... ¿Le apuntaron de que ella tuvo una relación con Alberto Fernández? ¿Qué entraba a la casa? ¿Qué entraba a alguien? ¿En qué situación? ¿En qué condiciones? Estuvo en la Casa Rosada 142 minutos reunida con Alberto a sola. Con Alberto. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué le puedo presentar? Me encanta Guadalupe, no la estoy criticando a ella con la información. No, no sé si se entiende el punto. Digo, si no pasó, no pasó. Digo, lo que es, digamos, sí, tal cual. Es...